Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Patricio Milad. Continuamos con la segunda parte de venta exitosa. La venta exitosa es algo que todos podemos lograr, todos podemos hacer. Un vendedor exitoso es aquel que se prepara para la venta, es aquel que estudia, es aquel que investiga el mercado, que está haciendo preguntas, que observa, que consulta, que está constantemente tejiendo redes, que prospecta, que deja todo por escrito. El vendedor exitoso es aquel que llega temprano a la cita, que llega arreglado, se levanta temprano, hace ejercicio, toma un buen desayuno, un buen desayuno en el sentido de un desayuno sano. Se arregla para la ocasión, llega temprano a la cita. Eso es bien importante. Nunca hay que llegar tarde a la cita con un cliente. Hay que llegar por lo menos unos 10 minutos antes, ojalá pasar al baño, chequear cómo está la imagen de uno, la presentación, tener todo agendado, el nombre del prospecto, la ubicación exacta de la oficina, saber parquearse bien para no tener problemas con el estacionamiento. En fin, son muchos los detalles involucrados en una reunión, en una cita con un cliente. El vendedor exitoso no da nada por sentado, deja todo por escrito, porque las palabras se les llega el viento. En los acuerdos comerciales hay que dejar todo anotado. Los más mínimos detalles tienen que quedar por escrito. Así evitamos malos entendidos, evitamos confusiones, evitamos conflictos, evitamos problemas. Cuando las cosas no se dejan por escrito, al final el cliente, la mayoría de las veces, le echa la culpa al ejecutivo. Es que usted no me dijo, es que usted no me avisó, es que usted no me informó. Por lo tanto, evitemos nuevos errores, hagamos la vida más fácil. Es decir, negociemos sentado, dejemos todo por escrito, informémosle de antemano el precio al prospecto, consumidor y cliente. Cosa que no haya sorpresa, porque como no vamos a negociar por precio, no importa que el cliente sepa el precio de antemano. Si el cliente sabe el precio de antemano, podemos negociar, podemos tranquilamente expresar las fortalezas de nuestro producto o nuestro servicio. Acuérdense, los vendedores exitosos son positivos, son confiados, son perseverantes. Siempre están vendiendo y saben rebatir las objeciones. Muchas veces los clientes, los prospectos, los consumidores van a presentar objeciones. Los famosos peros. Muchas veces los peros pasan por el precio, por el valor. No es lo mismo precio o valor. Precio es lo que vale el producto o el servicio. El valor es lo que yo tengo como cliente contratando el servicio o comprando el producto. Por lo tanto, hay que saber manejar las objeciones, hay que saber rebatir las objeciones. No hay que ofuscarse, no hay que molestarse, no hay que tomarse nada a lo personal. Simplemente hay que saber debatir, conversar tranquilamente, con asertividad, decir las cosas con claridad, sin ofender, sin ofuscarse, sin molestarse. Simplemente expresar mi punto de vista y defender mi producto o servicio. Hay veces que el cliente no va a quedar completamente convencido. No importa. No tratemos de convencer a los clientes. Los clientes se convencen solos. Van a cotizar, van a informarse a través de las redes sociales, de la internet, del mundo digital. La verdad que la información hasta ahí, está a un clic. Por lo tanto, no le vamos a impedir nunca a un cliente que obtenga información de la competencia. Eso es imposible. Nunca vamos a poder lograr que el cliente no cotice en la competencia. De hecho, muchas veces, el cliente va a llegar con las cotizaciones de la competencia y nos va a poner las cotizaciones en la cara. Y nos va a decir, mira, la competencia nos cobra tan ante eso. Hay que tomarlo con calma, hay que sonreír, hay que escuchar al cliente. Y ahí nos damos cuenta que la variable de precios es la más importante para el cliente. Hay que rebatir en función de las fortalezas del producto o servicio. No entrar en una guerra de precios. Entrar en una guerra de precios es un suicidio financiero. Quiere decir que cada vez voy a ganar menos, cada vez voy a marginar menos. Y siempre corriendo el riesgo de que en el mercado llegue una empresa súper poderosa, una transnacional, una empresa extranjera, que tenga las espaldas financieras más grandes y, por lo tanto, que tenga los precios menores. Y eso significa que si llega la competencia y ofrece el mismo producto a menor precio, si yo entro en guerra de precios, voy a tener que bajarle el precio de mi producto. Y la competencia puede que también haga lo mismo y así sucesivamente. Entonces recordemos que el vendedor es exitoso. El ejecutivo comercial no vende. El vendedor al final presta un servicio, asesora. El vendedor no es tal. El vendedor es un asesor. El asesor asesora. No vende producto o servicio. Presta un servicio. Este servicio es básicamente resolver un problema del cliente y satisfacer una necesidad del cliente. Eso es todo. Entonces, olvidémonos de la comisión, de las ventas, de las metas. Esas palabras son vetadas, son vedadas, son prohibidas con un cliente. Lo que tenemos que hacer, insisto, es focalizarnos en las necesidades de los clientes. El ejecutivo comercial tiene metas, se organiza, planea, tiene una agenda de trabajo. Metas diarias, metas semanales, metas mensuales. Es una persona planificada, es una persona ordenada, que no deja las cosas al azar. Chequea, confirma, llama, notifica, envía correos, envía WhatsApp. Actualmente, con la tecnología que tenemos a nuestra disposición, podemos hacer infinidad de gestiones digitalmente. Mandar cotizaciones, mandar fotos de productos, informar dónde estamos, dejar recados, dejar mensajes de voz, hacer videos demostrativos de un producto o un servicio. En fin, la tecnología está ahí. Es una herramienta espectacular para el proceso de venta y muchas veces gratuita. Solo contando con un computador, un smartphone, un Android. Y la conexión internet. Recordemos que el ejecutivo comercial es una persona no solo competente, sino que además honesta, íntegra. Que no va a mentir al cliente. Nunca, pero nunca le mientas a un cliente. Eso es lo peor que puedes hacer. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. No creas que te vas a salir con la tuya. El cliente se va a dar cuenta. El cliente puede mandar una carta o un correo a la empresa. Puede reclamar, te puede costar el trabajo. Puedes perder la comisión. Puedes perder tu integridad, tu imagen. La imagen, la integridad de una persona como de una empresa, cuesta mucho construirla y es muy fácil destruirla. Por lo tanto, hay que ser muy, muy íntegro en la gestión comercial. Porque está la integridad de uno como persona. Está la imagen corporativa. Y está en juego la satisfacción de las necesidades de los clientes. Y los clientes actualmente no perdonan. Los clientes son desleales. Los clientes se cambian de empresa. Los clientes cotizan. Los clientes piden rebaja. Por lo tanto, hay que cuidar a los clientes. Y una forma de cuidar a los clientes es decirles siempre la verdad. Otro elemento importante. No vendemos características. Vendemos beneficios. Recuerden, el precio es lo que paga el cliente y el valor es lo que obtiene. Por ejemplo, si yo tengo una cafetería, yo no le estoy necesariamente o propiamente tal vendiéndole solo un café. Yo le vendo la experiencia de compra. El café lo puede encontrar en cualquier cafetería. Incluso se puede hacer el café en la casa. Lo que quiere el cliente es servicio, atención. Lo que quiere el cliente es wifi en la cafetería. Enchufe para conectar su laptop. Quiere tener un ambiente agradable. Música, comodidad en el sillón. Seguridad. Que nadie lo moleste. En fin, esos son los beneficios que obtiene un cliente al comprarse un café. Por ejemplo, la banca, el mundo automotriz. Hay tantos dominios o industrias en los cuales uno puede agregar un valor adicional. Un valor agregado al servicio del cliente. Y eso, en un momento dado, en la decisión de compra, puede marcar la diferencia. Un cliente nos puede elegir en un momento dado solo por nuestro servicio. Por la calidad humana que le estamos poniendo a la gestión. Si el cliente no compra y nosotros nos molestamos, es muy probable que el cliente no vuelva. Pero si el cliente no compra y nosotros estamos agradecidos de haberle servido y lo asesoramos, lo ayudamos, incluso a riesgo de mandarlo a la competencia, algo que muchos critican. Nosotros quedamos bien como ejecutivos, quedamos bien como asesores, porque la persona se siente satisfecha, se siente atendida. Y en ese sentido, nosotros cumplimos con nuestra labor de asesorar al cliente. No vender, no vendamos, asesoremos a los clientes, entreguémosles un buen servicio. Vendamos o no vendamos, entreguémosles a los clientes un buen servicio. Entonces, parte del buen servicio es hacer preguntas honestas, preguntas claras, directas. Y no sentirse mal porque el cliente eventualmente no compra. Como dejamos todo por escrito y prestamos un servicio y no esperamos nada a cambio, sino que prestamos una labor digna, honesta, amable, con empatía, con simpatía. Nosotros no deberíamos de frustrarnos si la compra o la venta no se realiza. Estamos prestando un servicio. Entonces, ojo con eso, hincapié en la prestación del servicio, no en la ganancia de la comisión. Nosotros tratamos con personas y hacemos relaciones, no hacemos transacciones. Cuando nuestra labor equivocadamente se enfoca en la transacción, quiere decir que el cliente solo me da dinero y yo solo le entrego el producto y servicio. Y nuestra relación no sale o no llega más allá que la transacción. Y eso no es bueno porque la transacción la puede realizar el cliente aquí, allá, en cualquier lado. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta, hay mucha competencia. Lo que varía es el servicio. La diferencia está en el servicio. Esa es la clave. Focalizarse en las necesidades y los deseos de los clientes. Un vendedor exitoso se centra en el presente, no en el pasado ni en el futuro. El pasado ya pasó, es historia. Y el futuro no ha llegado. Todavía no llega, no es tal. Lo único que tenemos es el presente. Lo único que tenemos es el ahora. Otro elemento importante es que el ejecutivo o la ejecutiva comercial se centra en las soluciones. En las soluciones, no en los problemas. Los clientes no quieren problemas. Los clientes ya tienen sus propios problemas. Todo el mundo tiene problemas, o la mayoría de las personas. Y cargan esas mochilas emocional, intelectual, financiera en la espalda. Y cuando llegan a un local o se meten a una página web para comprar a través del e-commerce, el comercio electrónico, lo que quieren son soluciones. De hecho, cuando un cliente ingresa a una página web o entra a un local, ya tenemos el 50% de la venta hecha. Porque el cliente mostró interés. El cliente mostró interés en ingresar a la página web o más aún, en tomar su carro o tomar el transporte público, llegar al lugar, ocupar tiempo, energía, dinero, ingresar, preguntar, cotizar. El cliente está demostrando interés. Por lo tanto, no hay que desperdiciar esa ocasión maravillosa. Si el cliente entró al local o entró a la web, quiere decir que está interesado en comprar. Si no en cotizar, en comprar. Aunque esté cotizando, uno nunca sabe. De hecho, nunca hay que desmerecer a un cliente por la ropa, por la imagen. Primero, todos somos seres humanos. Segundo, todos tenemos derecho a ser atendidos. Y tercero, uno nunca sabe quién está detrás. Uno nunca sabe el poder económico de la persona. Algo fundamental en la vida de un ejecutivo o ejecutiva es su salud, su cuerpo. Tiene que cuidar su cuerpo, tiene que cuidar su salud, tiene que tomar mucha agua, beber mucho líquido, sobre todo en estos tiempos de calentamiento global. Tiene que hacer ejercicio, tiene que levantarse temprano, tiene que cuidar su ropa. Yo no digo que use ropa cara, pero que use ropa adecuada al rubro o industria. Tiene que mantener una actitud saludable, positiva, tiene que llevarse bien con la gente, tiene que tener buenas relaciones personales. Tiene que ser simpática y empática. Simpática tiene que ver con la alegría, con la sonrisa, con sonreírle al mundo, con hacer bromas, con no tomarse esta labor y esta vida tan en profundidad. Y empática tiene que ver con ponerse en el lugar de la otra persona, tratar de sentir lo que la otra persona podría estar sintiendo. La salud, la inteligencia emocional, el estado físico son variables importantísimas en el desempeño de un ejecutivo o ejecutiva de venta. Tenemos que saber controlar nuestros impulsos, tenemos que saber controlar nuestras necesidades y nuestros deseos. ¿Por qué? Por un bien mayor, ahorrar, mantener el estado físico, invertir en algo más importante. En fin, tenemos que ser conductores de nuestra vida, tenemos que tener control de nuestras decisiones. Parte de esta dinámica de introspección, de vida personal, tiene que ver con el diálogo interno. Un ejecutivo o una ejecutiva comercial tiene que tener un muy buen diálogo interno, tiene que saber motivarse, tiene que saber respetarse, no vilipendiarse, no ofenderse, no criticarse, no hostigarse, no juzgarse. Una persona que trabaja en ventas tiene que recuperarse a la adversidad, tiene que saber que cada día lo va a hacer mejor, que cada día puede mejorar leyendo de todo, historia, biografía, psicología, novelas, conducta, marketing, etc. Viendo videos, escuchando podcast, yendo a congresos, a seminarios, a talleres, a capacitaciones. O sea, una persona que está en ventas es una persona que tiene que abrirse al mundo, tiene que salir de su zona de confort, think out of the box, tiene que pensar fuera de la caja, tiene que abrirse a las posibilidades, leer las tendencias, tiene que estar ocupado informándose en revistas de mercado, revistas de tecnología, revistas de psicología, revistas de marketing, en fin, tiene que estar al tanto de lo que está ocurriendo, si no en el mundo, sobre todo en su industria. Otra cosa importante es que la persona en ventas tiene que evitar las multitareas, no hacer multitask. La mente funciona así, la mente funciona más eficientemente desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de la concentración, a través del foco, de la focalización, de la atención focalizada. Por lo tanto, no hagamos multitarea, hagamos solo una cosa bien a la vez, si no, nos agotamos y además no hacemos las cosas tan bien. Otra cosa es que tenemos que tener hábitos rutinarios exitosos, la construcción de hábitos es fundamental. Lo que pensemos nos conlleva actitudes, nuestras actitudes nos llevan a nuestras acciones, nuestras acciones nos llevan a nuestros hábitos, y nuestros hábitos al final terminan siendo nuestra vida. Hoy somos consecuencia de lo que construimos ayer y mañana seremos consecuencia de lo que construimos hoy. Por lo tanto, mucho cuidado con los rituales, mucho cuidado con las rutinas, mucho cuidado con los hábitos. Una persona que se dedica a las ventas, en general, cualquier profesional y emprendedor, tiene que construir hábitos saludables y exitosos. Hábitos que lo lleven a conseguir sus metas, a alienarse con sus objetivos vitales, profesionales, financieros, de salud, de relaciones, etc. Hay que cuidar mucho, mucho, mucho los hábitos diarios. Por último, hay que señalar que todo vendedor exitoso, toda vendedora exitosa, tiene que tener siempre en mente cuatro verbos fundamentales. Observar, escuchar, sonreír y preguntar. Bien, un gusto haberles entregado este video, espero que sea de mucha ayuda. Por favor, suscríbanse a mi canal, reenvíen el video y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias.